Gran mostenta potencialidades únicas en la mayor de las Antillas. Su historia, cultura, tradiciones y exquisita naturaleza son atractivos que deben explotarse mejor para el desarrollo turístico. Así se reconoció durante la segunda conferencia del Sindicato de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo en esta porción oriental de Cuba. La cita a la que asistieron 47 delegados de las diferentes secciones sindicales de las entidades del sector en el territorio, inició con el rechazo al bloqueo económico hacia la isla, el cual afecta directamente el avance de este renglón clave de la economía cubana y por consiguiente a sus obreros. El espacio posibilitó un rico debate sobre temas como el salario, la situación del transporte en el ramo, la sindicalización de los trabajadores por cuenta propia, la necesidad de incrementar el vínculo de los dirigentes con la base, el trabajo con los jóvenes y la pésima calidad de los viales de acceso al único polo turístico de la provincia, lo cual repercute también en los ingresos y calidad del servicio. Nos afecta en el tema comercialización, porque el cliente que se demoraba 45 minutos desde el aeropuerto hasta nuestras instalaciones, hoy se pasa 3 horas por esta situación y muchos a veces visitan por primera vez y deciden no regresar. Yo llevo 5 años demandándolo en el Comité Nacional del Sindicato de Turismo. El sector no estatal junto al partido, al gobierno en la provincia y la dirección del turismo y el sindicato trabajar por lograr que Granma sea destino de naturaleza, lo mejor en Cuba. En el encuentro se planteó además la necesidad de integrar otros sectores como cultura en función del turismo nocturno en Bayamo, explotar y estudiar mejor los sitios naturales de Granma para una comercialización eficaz hacia el mundo y la importancia de los movimientos emulativos y el reconocimiento a los mejores trabajadores. El intercambio sindical, que estuvo dedicado al 21 Congreso de la CTC, culminó con la elección de seis delegados de Granma a la Segunda Conferencia Nacional y se ratificó a Asdrúbal Guyaí Fonseca como secretario general del Sindicato del Ramo en la provincia. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.